Sí, eso va hacia el final, ¿no? También. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno. No, no se preocupen. Ustedes llevan la batuta, señores. Ustedes llevan la batuta. Le damos también la bienvenida a Aidee. Estamos ya en un momento más por iniciar. ¿Qué quieres que les diga? Este, si puede girar su cámara. Oye, Aidee, me están diciendo acá en producción que si puedes girar tu cámara, por favor. Creo que se vea completo. No se vea. Ya estamos en directo, nada más es cosa de iniciar. ¿Vale? ¿Están preparados? No, que la gire. Que si la puedes girar Aidee, por favor. De tal manera de que, para que se vea como estamos apareciendo todos nosotros de manera completa. Sí. Exacto. Ah, exactamente. Ahí, ahí está perfecto. Vale, entonces, ¿prevenidos? ¿Estamos prevenidos para iniciar? Tu cámara está ahí, ¿eh? Para que... Ah, ok. Vale. Ay, espérame. Ay, mi chico. Vale. Tranquila, tranquila, está de tiempo. Entran en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos. Muy buenos días. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de historias y anécdotas del deporte en la UNAM. El día de hoy, con la disciplina de judo, estaremos abordando a esta disciplina que ayer en el programa de Conoce un Deporte aprendimos sobre la presencia y la historia del judo a nivel mundial, a nivel internacional y hoy, concretamente, es para platicar sobre la llegada de esta disciplina a nuestro país, a la Universidad Nacional Autónoma de México y desde, pues, hace más o menos 50 años, 5 décadas más o menos, de que esta disciplina forma parte del repertorio de actividades deportivas que tiene y con que cuenta la UNAM. Antes de iniciar, antes de comenzar esta transmisión, pues, con mucha pena y con mucho, con mucha tristeza, con mucho dolor, Deporte UNAM, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, estamos de luto. La noche de anoche falleció el doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo del 3 de enero de 1973 al 2 de enero de 1981. El doctor Soberón dejó un inmenso legado a la salud de este país, hay que recordar que también fue secretario de Salud de México en el sexenio de José López Portillo, él dejó un inmenso legado a la salud y a la educación superior de nuestro país, fue destacado impulsor a la reforma al artículo tercero constitucional que incorporó precisamente la autonomía universitaria y fortaleció la descentralización de la UNAM al crear las cinco escuelas nacionales de educación profesional, hoy facultades de estudios superiores, con lo cual creció la matrícula de la universidad de manera importante en su momento y dentro de muchas de las obras que dejó el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Descanse en paz, el ex rector de la UNAM, doctor Guillermo Soberón Acevedo. Y bueno, pues, sin más preámbulo, presento a nuestros invitados de esta emisión del día de hoy, con muchísimo gusto. Voy a empezar, si me lo permiten, señores, por las damas, y le da muchísimo gusto por presentar a Aide Paola Ibáñez. Ella es egresada de la Facultad de Química, en la Licenciatura en Química en Alimentos, medallista por la UNAM en Universidades Nacionales, en Olimpiada Nacional, multimedallista en diversos campeonatos nacionales de 2001 a 2007, y también seleccionada a Nacional de Judo en Universidad Mundial de 2003, fue séptimo lugar, y quinto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la edición del 2006, entre muchos de los otros logros que tiene Aide. Bienvenida, Aide, buenos días. Buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Aide. Saludo también con muchísimo gusto al profesor Daniel López González, él cuenta con una experiencia amplia de 46 años de experiencia en la práctica del judo, tanto como competidor, como profesor, como sinodal, como árbitro y como entrenador. Él es licenciado en arquitectura, egresado de esta casa de estudios y licenciado en pedagogía por la Universidad del Centro de Puebla. Es cinta negra, quinto dan de esta disciplina de judo, entrenador del equipo representativo de judo en la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número uno, Gabino Barreda, del dos mil once a la fecha, entrenador nacional de judo varonil en dos periodos, de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete y de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho. Profesor Daniel, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Muchísimas gracias y también presento con muchísimo gusto al profesor Edgar Álvarez Romero, él es licenciado en contaduría también por esta casa de estudios de la UNAM, diplomado en preparación física y prácticas para la salud, maestro en docencia y administración de la educación superior, así como profesor certificado con los cursos del sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos del CICSET en su nivel número cinco, profesor ordinario de asignatura A en judo en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número cinco, José Vasconcelos, del año dos mil a la fecha. Profesor Edgar, bienvenido, buenos días. Muchas gracias y gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias a ustedes, señores, y bueno, pues, que Dios reparta suerte y arrancamos con sus exposiciones. ¿Quién dijo yo? Empezamos. Voy a compartir la pantalla. Adelante. Va a tardar un poquito, eh. Bueno, recordando, mientras abre la pantalla del profesor, este, en este repaso rapidísimo que hicimos de las cuestiones que implementó y que hizo el doctor Soberón durante su gestión como rector de la UNAM, recordamos así rápidamente a Bote Pronto que fue precisamente durante su gestión, cuando se da la separación de los Pumas de fútbol, soccer, de ser dependientes de la universidad a formar el actual patronato que hasta la fecha sigue manejando los destinos del fútbol profesional dentro de la universidad. Fue en el año de 1975 y precisamente durante su gestión, durante su administración, pues, de las épocas doradas del deporte universitario del 73 al 81, cuando la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas al mando del ingeniero Alejandro Cadaval Torres, pues, tuvo de las épocas doradas en cuanto a logros y conquistas de los atletas y deportistas universitarios. Cuando usted nos indique, profesor Edgar. Ya estamos listos. Adelante, por favor. Y efectivamente vamos a iniciar con esa época dorada del deporte universitario. Adelante. Bueno, hablar del judo en la UNAM es hablar de integración académica de nuestros estudiantes. Es una parte fundamental que hemos visto desarrollarse durante estas décadas. Iniciamos primeramente con la década de los setentas, pero nos vamos a ir un poquito hacia atrás, 1967, 1968, cuando inicia la práctica de este deporte como una actividad lúdica a través del profesor Jorge del Olmo. Más adelante seguimos de 1970 a 1972 con Sergio Gómez Tagle, de niño yo recuerdo que sabía que él era el que hacía los judoguis en México. De 1974 a 1978 hay un intercambio académico entre Estados Unidos, México, y Mike Turner viene por este intercambio, ¿no? Más adelante tenemos... Perdón, profesor Edgar, disculpe que lo interrumpa. No estamos viendo su presentación al aire. Ay, ay, ay. Nada más vemos su pantalla que dice historia del judo en la UNAM, pero la presentación como tal no la estamos... No sé si no la ha abierto, no sé. Sí, bueno, es que la estoy viendo yo aquí, pensé que ya la... Tendría que poner quizás en su pantalla compartir este... Sí, así lo realicé compartir y por eso tardó un poco ¿Qué le digo que haga? ¿Ya está? ¿Me escuchan? A ver... Ahora sí. Ya la estoy poniendo para... ¿Ya se ve? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, decíamos que tenemos de 1968 a Jorge del Olmo, que inicia la actividad del judo como una actividad lúdica. Más adelante tenemos a Sergio Gómez Tagle, de 1970 a 1972, donde se le empieza a dar una estructura a este deporte. En 1974, 78, hay un intercambio académico con Estados Unidos, intercambio académico y deportivo, en este caso viene Mike Turner, y impulsa la competencia de esta máxima casa de estudio en cuestión del judo, ¿no? Más adelante viene Jorge Ríos Paz, de 1977-1980. Esta persona participó en los Juegos en el Mundial de México 69 y participó en el Panamericano que se llevó en nuestro país, en México, me parece, en 1975, me parece. Y hablar de historia es hablar también de un ícono del deporte, que es el profesor Carlos Espinoza Sandoval. Él estuvo con nosotros de 1976 al 2000, que es cuando lamentablemente él fallece. Él entró al Salón de la Fama en 1986, en la Codeme. Aquí tenemos algunas diapositivas donde estamos viendo la enseñanza que tenía con los de primer ingreso. dentro de esto, y empezamos con un ícono también de esta máxima casa de estudios, que es Hilario Ávila. Él entra a laburar y a compartir conocimientos con nosotros en 1976, a la fecha, si hacemos cuentas, estamos hablando de 40 años de trabajo dentro de esta institución y progresando continuamente. A un costado tenemos una de las fotos donde sale él, bueno, no sé si realmente sea él, ¿verdad? Pero, este, la nota dice que compitió en 78 kilogramos y la libre, o sea que competidor. Más adelante veremos, en esta diapositiva lo que quiero que observen, cuál era el dojo, el dojo se encontraba en la pista de calentamiento de la UNAM, muy probablemente es donde está ahorita taekwondo, el tatami es una lona, nada más, entonces, empecemos, vemos los inicios. En esta década que hubo un gran auge en el deporte, este, se integra el equipo de la UNAM, Hugo Vilchis, en 1977, estoy nombrando ahorita aquí un torneo, José Ramón Rodríguez en Cuba, él saca segundo lugar. En esos entonces, este torneo era el top ten de América y muy respetado en Europa. Era un torneo muy, muy duro, ya que había países socialistas y esto, entonces era un torneo demasiado duro, ¿no? Él participó en Mundial de Holanda y muchos más eventos, ¿eh? Esto es solo por nombrar algunos, tenemos un recorte de la Gaceta donde se le hace su reconocimiento. Eh, otra vez vemos estas proyecciones, está Hugo, Hugo Vilchis, pero lo que quiero que vean es el tatami. Aquí ya hay tatami, ya estamos en el reposo, ex reposo de atletas y al fondo vemos una banca. Esa banca creo que todavía está y es donde muchos de nosotros nos hemos sentado, ¿eh? Esa, casi estoy seguro que es la banca. Aquí tenemos un, una foto precisamente de esos años dorados, 1977, se hicieron dos visitas a Estados Unidos, una ella fue en Los Ángeles, donde hubo una excelente participación. Tenemos de este lado, que lo estoy señalando con el mouse, es este, el entrenador que estuvo en los Juegos Olímpicos, eh, de, en, que digan, en el Mundial de México 69, tenemos muy en el centro Arturo Martínez, papá, muchos de los jóvenes conocerán, este, al hijo, y, eh, profesor Galdino, y muchos más, ¿eh? Tardaríamos tiempo, disculpen omitirlos, pero vamos a continuar. Eh, más adelante, aquí, en mil novecientos ochenta, se empieza a formar el equipo de mujeres, con Liliana Estrada, Mercedes Ugalde, eh, estas personas, afortunadamente, y qué bueno, trabajan dentro de nuestro, de nuestra institución, fueron excelentes competidoras, en esta, en esta, en esta década, empezaron en la década de los setenta, estoy hablando por décadas, pero, estas se, se, este, se intercalan, eh, no quiere decir que nada más estuvieran en este tiempo, ¿no? Aquí vemos, y lamentablemente, el día de ayer, como lo comentó, Guillermo Soberón, entregando un reconocimiento a Hugo Vilchis, este, este evento se llevó a cabo en un clásico de fútbol, PoliUNAM, a mitad de tiempo, se entregan estos reconocimientos, me comenta Hugo Vilchis, fue algo muy emocionante, muy, eh, atractivo, muy lleno de satisfacción, ser reconocidos en un evento tan importante, ¿no? Y vemos a, eh, el, el licenciado Soberón. En esta misma década, eh, hay un cambio en la asociación de ayudas de la UNAM, ya entra como una entidad dentro del conde, eh, del, la CODEME, perdón, y estamos, se toma aquí protesta, está el profesor Manuel Arañaga, Guillermo Tenorio, un poco más al fondo, Hilario Ávila, esto se realiza en el Comité Olímpico Mexicano, siendo presidente, el ingeniero, el ingeniero Cháteres. Eh, aquí, eh, hay una remodelación al reposo de atletas, eh, ya contamos con una base, eh, yo vi muy bonito el tatami, muy seguramente era nuevo, sí, yo empecé a ir en estas fechas, tenemos una malla que se dividía a, a esgrima, por seguridad se puso, eh, entonces también se hace un reconocimiento a Carlos Espinosa, que ya lo habíamos nombrado muy al principio, este reconocimiento es por entonces presidente de la asociación, este, la arañaga. Década de los noventas, vemos caras nuevas, este, eh, vemos ya el cambio de fotos a blanco y, y a colores, en esta tenemos a, a Ricardo Acuña, que fue un excelente competidor en esa, en esa década, Verónica Beltrán, eh, Erick Romero, un servidor, eh, Hilario Ávila, y, y más, este, competidores, ¿no? Del otro lado es igual, me parece que las dos competencias fueron en Chapingo, no recuerdo muy bien, sí, eh, de aquí al lado tenemos al profesor Marcial Álvarez, tenemos Humberto Lobato, que estuvo colaborando con nosotros, Hilario Ávila, en fin, nuevo, nuevo equipo. Este, este equipo, como lo había mencionado, eh, tuvo buenos resultados, este, tuvieron su lugar para asistir al mundial universitario en Fukuoka, Japón, eh, vemos aquí Ricardo Acuña, eh, 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 vemos a competidoras, Verónica Beltrán, eh, Lilian Fernández, Hilario Ávila, eh, Luis Nieto, bueno, en fin, eh, se empieza también a, 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 a haber cambios, porque hay gente joven, eh, que empieza a impulsar, Iván Fernández, Bruno Ruiz, Eric Romero, Andrés, Andrés, Romero, este, Verónica Beltrán, que ya empieza a ser de las gentes grandes de esa época, eh, Javier, aquí tenemos a Javier, es una persona muy alta, muy fuerte, Eric Romero empieza en la cuestión del arbitraje, ¿no? Eh, se retoman las clases de los niños, en la década de los setentas también no hubo clase de pumitas, se retoman las clases de pumita al mando del, del profesor Hilario Ávila, el profesor Marcial Álvarez, y un servidor. Si vemos esta fotografía, ya tenemos aquí Andrea Pong, tendremos también a Ariel Pong, que más adelante los vamos a ver, eh. En esta época también iniciaron los hijos del profesor Hilario, inició Eduardo Ávila, que también veremos más adelante, ¿no? Aquí tenemos Arturo, Arturo Martínez, hijo, eh, ya es Arturo Martínez, hijo, Beltrán, su primo, el profesor Marcial, que siempre estuvo con, con las categorías menores, ¿no? Eh, también tenemos en ese entonces el director de actividades deportivas, ¿sí? El licenciado Regueiro, y el profesor Marcial Álvarez. En esta misma década, el profesor Julio Sosa, eh, muy amablemente, él colaboró con los jóvenes que no podían asistir a las clases, tanto en la mañana como en la tarde, él dedicó un poco de su tiempo para realizar entrenamientos ya después de las seis de la tarde para estos chicos, donde también se juntaron algunos ya, este, egresados o que, que habían pasado ya por este TAMI, transmitiendo sus conocimientos. Nuevo equipo, aquí ya vemos a Aide, Aide Ibañez, vemos Eduardo Ávila, vemos a Ricardo, vemos a, a este, Ulises, eh, todo un equipo, Jerry, un equipo nuevo, ¿sí? Que viene empujando. En esta década, vemos a, ya un trabajo culminado de, eh, Eduardo Ávila, que participó en Belguín, dos mil ocho, Londres, y Río, dos mil dieciséis, así como Panamericanos, ¿no? Y de este lado tenemos a, eh, Arturo Martínez. Es importante mencionar, ¿no? Porque, aunque él finalmente no, no terminó en esta institución, pero fue formado desde niño, CENCH, y entró a la Facultad de Medicina, por cuestiones académicas, por cuestiones de, de carrera, él tuvo que elegir, se fue, pero finalmente fue un trabajo que se hizo en esta institución. Tenemos ya el desarrollo aquí, eh, de esta nueva generación, eh, participan en la Universiada, dos mil tres, en Corea, Aide y Yeli. Después, eh, también tenemos Juntos Olímpicos dos mil dieciséis, fíjense, dos mil, dos mil tres, dos mil dieciséis el trabajo, ¿no? Y aquí tenemos, pues, en total son cinco pumas, que es Aide, Elsa Samarripa, este, Silvia, Jaime Martínez, y un servidor. Empieza el trabajo de Andrea Pau, que se las enseñé de niña, ¿no? En esa foto, empieza ella a trabajar muy fuerte, con excelentes resultados, y continuamos en la década de los dos mil diez, tenemos nuevas gentes, pero ya vemos Andrea Pau, y los hermanos Castañeda, Verónica, este, Jiménez, ya como entrenadora, tenemos a Edgar Colín, pero como entrenador, eh, es importante eso, ¿no? También tenemos a Andrea Cruz, en fin, más, más chicos, ¿no? Que están estudiando y, este, trabajando en, muy duro en el deporte. Ya empezamos a ver a, este, Germán, Germán Cruz, ya empezando él a competir a un nivel nacional. Nuevamente, pongo al dojo, este es el dojo que se remodeló, en mil novecientos ochenta y siete, en mil, en el dos mil trece, hubo una remodelación, hubo una plática con el arquitecto Hugo Vilchis, con las autoridades de la institución, y él quiso aportar un poco de lo que él recibió de la universidad, y nos hizo, hizo un proyecto, el cual sí se llevó a cabo, y vemos ahora nuestro dojo, uno de los mejores, eh, porque es exclusivo de judo, exclusivo. Y por allá de, y por allá de estar la banca que decía, profesor. Eh, está atrás de aire, la banca está atrás de aire. Eh, siempre la universidad ha sido pionera dentro del judo, y en esta ocasión nos tocó participar en un torneo en Fukuoka, Japón, en mil novecientos trece, de kata, ¿no? Antes era difícil que en México se viera, ahora, afortunadamente, ya hay un empuje mayor sobre esta disciplina, sobre esta parte de la disciplina, que son las katas, ¿no? Eh, aquí en la década de los dos mil diez, eh, tiene un excelente resultado la profesora, eh, Verónica Jiménez, es invitada a participar en el mundial de Kazán en el dos mil trece, en el mundial universitario, a él, ella, en esta época tuvo un excelente trayectoria como árbitro, fue a panamericano, fue a centroamericanos, etcétera, ¿no? Y actualmente forma, es la secretaria de judo, eh, para efectos del conde, ¿no? Entonces, ha tenido buen desarrollo también dentro de esta máxima sexta. Dentro de esto tenemos la profesionalización, y dentro de la profesionalización académica tenemos la deportiva, ¿no? Y la deportiva implica realizar nuestros exámenes. En el dos mil quince, se realizaron exámenes de cintas, de cintas negras, esto fue impulsado por el profesor Federico Vizcarra, que compartió tatami con nosotros, y del otro lado, en mil novecientos diecinueve, apenas hace un año, profesor Daniel López, que también impulsó este, este trabajo, ¿no? Que es muy importante para llevar a la par el deporte y la academia. Nuevo equipo de mujeres, así como lo vimos en mil novecientos ochenta, ahora lo vemos dos mil quince, excelentes, este, competidoras, ¿sí? Vemos un nuevo equipo, al parecer todos se ven alegres, toman poses, toman todo, es un cambio total de, de forma de ver ahora el deporte con más alegría, ¿no? Últimos galardonados, este, como vemos, nos ganan las mujeres, ¿verdad? Este, tenemos Andrea Apó, Yotzil, Karina, y Edgar Balam. Y para cerrar un poco todo esto, tenemos también a profesor Hilario, que yo decía que la universidad siempre se ha preocupado, y la gente que está aquí, por una superación académica y profesional. Dentro de esto tenemos Hilario Ávila, Sesto Dan, participó en el Panamericano de Indianápolis, dos mil novecientos ochenta y siete, plata en Juegos Centroamericanos, mil novecientos noventa, en México, y Premio Nacional del Deporte. Pues ha sido un maravilloso, profesor, este recorrido de estas cinco décadas del judo dentro de la Universidad Nacional, una rica y fructífera trayectoria de esta disciplina, que, pues sin duda muchas cuestiones buenas nos ha dejado en el deporte universitario. El judo es de las disciplinas que en las competencias de universidad y olimpiada nacionales, más medallas le otorgan a la UNAM. ¿Y qué le parece si le damos paso a la intervención de Aide para conocer de viva voz la experiencia que como atleta universitaria tuvo en su momento cuando representó los colores azul y oro de la universidad? Eh, si me permite, son tres, medio minuto, para concluir, perdón, eh. Eh, tenemos prepa uno, prepa cuatro, prepa cinco, actual equipo, y comenzamos. Mil disculpas, química, IDEM, por este pequeño retraso. Adelante. No, no. Muchas gracias. Y muchas gracias, Rodrigo. Y justo como lo mencionas, bueno, yo ahorita estuve súper atenta. Muchos de los atletas que mencionó el profesor Edgar, pues he convivido con ellos, y está súper padre saber que tanto. Permíteme tantito, Aide, tantito. Profesor Edgar, si puede silenciar su micrófono mientras, por favor. Sí. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Adelante. Sí, y está súper padre ver esta parte donde conoces a los atletas y que sabes también que fuera del tatami, dentro del tatami han hecho grandes papeles, ¿no? Muchos de los compañeros con los que yo he entrenado o he tenido oportunidad de ir a competencias, pues llevan esta parte dual, ¿no? De ser estudiantes y ser deportistas, ¿no? Conozco personas que son ingenieros, geólogos, psicólogos, ingeniero mecánico, este, médicos, más químicos, ¿no? Realmente son personas que han dividido su vida en esta parte de seguir su carrera, que gracias a la UNAM, la verdad, es una súper oportunidad que tenemos. Y llevar aparte esta carrera del deporte, que no es fácil, honestamente lo voy a decir, y creo que estoy hablando un poquito a nombre de todos ellos, que es como el objetivo de que me invitaron aquí, y le agradezco mucho. El poder decirles que no es fácil, pero es bastante gratificante en realidad, o sea, lo que te da el deporte, en particular hablemos del judo, es muy bonito realmente. Yo les voy a empezar a contar un poquito de mi historia. Yo inicio a entrenar judo en lo que es la prepa 5, justo como lo mencionaban, en varias preparatorias ya tenemos el judo, ya se dan clases de judo, hay dojos, han empezado desde abajo. La verdad es un trabajo muy importante que vienen varios entrenadores, varios senseis empujando, y que ahora ya está presente en varias preparatorias. Eso, la verdad, es un orgullo que ahora esté. Posterior de mi participación en la prepa 5, yo paso a CEU, a Ciudad Universitaria, cuando inicio la carrera de química, química en alimentos. Los que conocen Ciudad Universitaria, pues es un gran cambio, ¿no? Realmente es enorme Ciudad Universitaria, son instalaciones bellísimas. Si no la conocen, pues algún día, con todas las precauciones necesarias, pueden ir a conocerla. La verdad, es hermosa la universidad. Entonces, el hecho de estar entrenando y además estar estudiando es algo, como lo había mencionado, y creo que lo voy a decir toda la plática, no es fácil, realmente no es fácil, pero es súper gratificante. Muchas veces, en mi caso, como química, que es la carrera que yo elegí, química en alimentos en particular, primero anotaba mis horarios de entrenamiento. De 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, yo respetaba mi entrenamiento, y alrededor de eso, construía mi horario. Si tenía laboratorio, si tenía clases teóricas, si tenía idioma, porque también ahí al ladito está el CELE como comercial, también la universidad, podemos estudiar idiomas. Entonces, súper importante todo lo que nos brinda la universidad. Yo acomodaba mis horarios para poder acudir a judo, de hecho, hasta el día de hoy yo recuerdo, y no lo digo de manera triste, que algunos compañeros me dicen, oye, ¿te acuerdas de tal fiesta? Y yo, ay, ¿cuál fiesta? No, no me acuerdo, porque probablemente yo estaba entrenando judo, ¿no? Lo que ahora puedo decir y, ah, pues sí me acuerdo de tal competencia, de tal entrenamiento, ah, de cuando gané el campeonato nacional en Pachuca, de cuando fui a la Olimpiada Juvenil. O sea, son recuerdos muy bonitos, son diferentes, por supuesto, diferentes a lo que te puede dar la vida, pero también está dentro de lo que te va a brindar la universidad. Entonces, para los universitarios que tienen la oportunidad de ver este programa, que es muy padre, por cierto, que sepan a lo que tienen alcance y que puedan tomar esa decisión de, yo quiero entrenar un deporte porque me va a dejar esto. Diré cualquier deporte, pero la verdad es que judo es el mejor. No, la verdad, esta gran oportunidad, judo es un súper, súper deporte. Paréntesis, muchas personas piensan que el judo es un deporte individual, sin embargo, yo creo que es un deporte en equipo. La parte individual está en el momento en el que te paras en el tatami y, como lo comentaban ayer la profesora Verónica y el profesor Edgar Colín, pues el que está ahí paradito en el tatami solito eres tú y el que va a luchar con alguien que tiene tu mismo grado, sea preparado y, como decimos en broma, te quiere arrancar la cabeza, eres tú el que está ahí parado. Pero detrás de todo ese trabajo está, por supuesto, tu familia, que la familia es la que siempre nos apoya, ¿no? Nos ayuda, saca dinero de no sé dónde para que puedas seguir tus entrenamientos, lleves una dieta balanceada para que puedas sacrificar tiempo en familia también, tiempo con amigos. Por otra parte están, por supuesto, tus entrenadores, tus amigos. En cuanto al judo, pues es un deporte que necesitas el cuerpo de otra persona para que puedas mejorar tus técnicas, ¿no? Y que es una de las cosas bellas que te da el judo, ¿no? Como lo comentaban el día de ayer, el judo es un deporte que viene, es netamente japonés, totalmente. Es a sumarte a otra cultura también. Dentro de esta cultura japonesa se absorben muchos valores, ¿no? Muchos valores como son la integridad, ¿no? El hacer las cosas bien, aunque nadie te esté mirando, eso te lo inculcan de judo. Yo, honestamente, lo aprendí de ahí. La puntualidad, la constancia, que muchas veces haces un esfuerzo, pero tiene que ser un esfuerzo constante para que tengas un buen resultado. El hecho que tolerar la frustración es algo que yo aprendí mucho en judo, ¿no? Realmente, y a lo mejor para estas nuevas generaciones es un deporte muy padre por el tema que a veces nos cuesta trabajo aprender, aprender a perder, pero pues así es la vida, ¿no? No siempre ganamos, ¿no? A mí me pasó, y esa es mi experiencia en la prepa, cuando estaba yo en mis primeras competencias, pues yo iba muy feliz, muy segura, sabiendo que iba a ganar, ¿no? Porque había entrenado, sin embargo, pues hay personas que se preparan de otra manera, diferentes, ¿no? Entonces, no siempre ganas, aprendes a manejar esto de que no siempre vas a ganar, y entonces lo que haces es, no reformulas tu meta, tu meta ahí está. Lo que reformulas es una estrategia alrededor de esa meta para buscar otra manera de cómo llegar a ella. Eso a mí me lo ha brindado el judo. Realmente yo ahí lo aprendí. Y otra cosa importante que te brinda el judo es la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas culturas. Yo a los 19 años, apenas ayer, casi, casi, ya tuve la oportunidad de ir a Corea, a la Universidad Mundial. Realmente a esa edad, pues yo ansiaba viajar, deseaba salir del país, desafortunadamente no tenía los recursos, pero pues gracias al judo fue que tuve esta oportunidad de salir. Y tanto salir en el ámbito deportivo, el representar no solo tu universidad, representas a todo un país. Entonces es algo súper importante. Te abre los ojos, te cambia el panorama de cómo ves la vida. Además que ves otras culturas, tal vez cómo viven en otro país. O sea, en ese entonces, a mis 19 años, viajar al otro lado del mundo, un idioma que no conocía, coreano, por supuesto, pues, wow, es todo un cambio. Te da una exposición y quieres saber más, te da esa cosquilla. Yo tuve esa oportunidad con el judo, lo agradezco infinitamente a mis entrenadores, a mi universidad, por supuesto a la familia, como lo mencioné. Entonces, y también de igual manera cuando sales aquí a provincia, ¿no? Es decir, incluso en otros estados, conoces a otras personas, haces amigos de todo el país. A la actualidad tengo muy buenos amigos en otras ciudades, ¿no? Y eso es gracias al judo. Entonces, es una experiencia de verdad bien bonita que, de verdad, los papás que están viendo eso, que motiven a sus hijos para que entrenen. La verdad es mucho mejor que estén entrenando en un tatami, que estén, no sé, en una fiesta oyendo música. Sí es padre también, ¿no? Pero creo que el deporte nos va a dejar mucho más. Las bondades y... Como otra parte. Las bondades y beneficios que te deja la práctica deportiva, Aidee, y vemos que prevalece en tu caso hasta el día de hoy. Vemos ahí en la imagen el Mundial de Beriteranos, tanto en Cancún como en Marruecos. Es una actividad que te atrapó y que más allá del tiempo que la practicaste dentro de la universidad, pues la ha seguido llevando a cabo. Es, sin duda, todo un estilo de vida. Y brevemente, ya para finalizar con tu intervención, Aidee, que nos platiques para ti, ¿qué significó haber representado a la Universidad Nacional Autónoma de México en su momento? Claro, por supuesto. Ciertamente, paréntesis rápido, justo es un estilo de vida, como lo mencionas. Yo creo que del judo, ya todos los que somos ahorita veteranos, después de los 30, ya no nos vamos a separar de ahí. Ya, judo para siempre. Como yo hacía en la universidad ahora, acomodo mis horarios del trabajo para poder seguir entrenando y haber tenido esta oportunidad de acudir a Marruecos. Paréntesis, ya nada más. Actualmente soy subcampeona mundial en la categoría de veteranos de 63 kilos. Solo vemos dos mujeres que tenemos esa medalla de plata. Uno es orgullosamente Puma. Entonces, volviendo al tema, el representar a la universidad es súper gratificante. Saber todo lo que te da la universidad y, bueno, lo poquito que le podemos retribuir poniendo en alto el nombre, creo que es una oportunidad única, que todos aquellos que estén ahorita pensando en me inscribo a algún deporte, empiezo mi vida deportiva o no, tal vez piensen que son grandes. La verdad, no hay edad para iniciar esto. El día de hoy pueden hacerlo, pueden acudir a algún dojo. La UNAM tiene grandes oportunidades. Ahora vamos a ver algunas opciones para hacerlo en casa mientras dura esta pandemia. Pero realmente, háganlo. Es algo súper padre que les va a dejar mucho. Y, como mencionaba Rodrigo, les va a dejar un estilo de vida. No es solamente algo pasajero cuando digan, de chiquito hice esto. No, se te queda para toda la vida. Y, bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Aide. Siempre es fresco e interesante el escuchar la voz de quienes practicaron este deporte. En tu caso, como dices, pues apenas antier, que todavía estabas aquí como estudiante deportista de la máxima casa de estudios. Y tocaste un punto interesante y que, precisamente, nos da pie para la intervención del profesor Daniel, en el sentido de que, pues, ya llevamos acumulados varios meses de estar en confinamiento, de estar cuidándonos, de estar en medio de esta pandemia. Y, bueno, pues, ¿cómo ha sido para los integrantes de la asociación de judo el estar en casa y el estar llevando a cabo sus actividades a la distancia, a la sana distancia? Que nos platiquen la experiencia, profesor Daniel. Adelante, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por la intervención del profesor Edgar y de la química, Aide. Es un placer ser amigos y coincidir en esta máxima casa de estudios. Pues bien, en la máxima casa de estudios a la cual pertenecemos, el deporte forma parte importante en la vida académica de todos nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son, primeramente, estudiantes, que es lo que buscan todos los padres de familia, ¿no? Entonces, nosotros tratando de apoyar a todos los nuevos, las nuevas generaciones, nos preocupamos no nada más por la parte del deporte, sino también tenemos que ver un poco más allá sobre lo que respecta a la integridad de nuestros alumnos. Y bien, ¿por qué judo en casa? Bueno, actualmente la propagación de esta enfermedad nos ha hecho que estemos en casa todo el tiempo. Algunas de las recomendaciones que nos ha dado nuestro gobierno y nuestras instituciones, que tenemos que estar en casa. Sin embargo, como judokas, como competidores, como deportistas, no podemos estar en nuestra casa únicamente sentados y esperando a que nos digan regresamos al entrenamiento. No voy a hablarles de la enfermedad en sí porque es un tema tan grande y además es tan conocido en la actualidad que nos pasaríamos muchos programas tratando de hablar de eso. Sin embargo, lo que sí puedo hablarles sobre ese tema es que sí tenemos que seguir las medidas de seguridad. Lavarnos las manos, ponernos cubrebocas, etcétera, etcétera, porque esa es la parte importante. Y bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos y entramos a la parte que nos compete como profesores de actividades físicas. No importa si nosotros tenemos un espacio disponible, chico, grande, mediano, lo que importa es que necesitamos seguir haciendo el ejercicio. Esto nos va a mantener física y mentalmente activos, nos va a mantener sanos. Si bien todos los alumnos que tenemos ya saben hacer una rutina de ejercicio, saben hacer una rutina de abdominales, sentadillas, lo que importa en este caso es la imaginación y esa imaginación es la que nos va a llevar a desarrollar y mantener nuestras capacidades físicas. En el entrenamiento de judo en casa, todos, todos de alguna manera, los judokas, sabemos utilizar las ligas o sabemos utilizar nuestra cinta y con eso poder mantener nuestra movilidad. Esa movilidad es la que nos va a ayudar con el ejercicio propio y con el incremento de intensidad en el entrenamiento, nos va a permitir que mantengamos algo bien importante para nosotros los judokas, que lo que nos preocupa a todo mundo actualmente es el peso, porque vamos a regresar con más kilos, porque vamos a regresar con más cachetes, etcétera, etcétera. Y si de paso alguien habla de un torneo, pues olvídense, entramos en pánico. Entonces, para evitar esa situación del sobrepeso, es importante que todos los días tenemos que estar haciendo ejercicio, todos los días hay que estar entrenando. En realidad no hay pretextos para no hacerlo, porque anteriormente cuando estábamos en una vida normal, decíamos, no, es que tengo que ir a la escuela, es que tengo que ayudar a mi papá en el trabajo, no tengo tiempo para entrenar. No, 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 ahorita tenemos todo el tiempo y tenemos que establecer horarios y rutinas de entrenamiento. No podemos estar entrenando cinco minutos ahorita, mañana diez minutos, y pasado mañana a lo mejor es domingo y no voy a hacer nada. No, en realidad, como competidores, tienen que estar entrenando todos los días, establecer el horario a lo mejor a las siete de la noche, a lo mejor a las ocho de la mañana, pero eso tiene que ser todos los días. Y créanme que eso va a evitar que subamos de peso. En esta imagen que tenemos, vemos el espacio que tenemos disponible, que es pequeño, pero esto nos va a permitir hacer ejercicio, esto nos va a permitir tener movilidad, esto va a hacer que trabajemos brazos, hombros, y que de alguna manera, la actividad física mentalmente nos va a tener activos, nos va a hacer pensar en positivo. Si yo todo el día me la paso viendo televisión, definitivamente que me la voy a pasar teniendo pensativos bastante negativos. Entonces, el hacer rutinas de ejercicio, aunque aparentemente se ve muy despacio, muy lento, pues sí, pero tenemos que empezar a hacerlo si es que no lo han hecho. Y si lo hicieron desde el principio, entonces habrá que incrementar la intensidad del entrenamiento. Habrá yudocas que son novatos, algunos avanzados, y algunos del primer equipo representativo de la UNAM. Entonces, los ejercicios tendrán que ser de acuerdo al nivel que lo están haciendo. Creo que todos nuestros competidores tenemos contacto con ellos, y creo que ninguno de los profesores actuales se negarán a dar algún consejo a los competidores. Entonces, vean el espacio que se ve actualmente en esta imagen, es pequeño, pero se puede hacer algo. Si pasamos a la siguiente, profesor, por favor. Ahora vamos a ver este tipo de ejercicios, que es un poquito más intenso, ya más coordinado, pero aquí tenemos que mantener la fuerza. Recuerden que nuestro deporte es un deporte de fuerza, entonces la fuerza tenemos que estarla trabajando todo el tiempo, aparte de todas las capacidades físicas, velocidad, coordinación, elasticidad, flexibilidad, etcétera, etcétera. Aquí trabajamos con lo que pudiéramos tener en casa. Aquí, bueno, este atleta tiene algunos elementos y algún equipo con el que puede realizar el trabajo, pero nuestra imaginación nos puede decir, pues yo tengo unas botellas con agua o unas bolsas con arena, entonces yo voy a trabajar con eso. Vean cómo está trabajando con un marro. Entonces, eso es la imaginación que nos permite desarrollar las actividades e incrementar nuestro potencial, los ejercicios clásicos con los que podemos mantener nuestra preparación física. La forma física es importante mantenerla, la movilidad de todo nuestro organismo. En realidad, no hay pretextos como para que, digamos, es que el profesor no está y no sé qué hacer. No, sí sabemos qué hacer. Nada más basta incluso hasta ver algún tutorial en YouTube en el que yo puedo ver alguna rutina de ejercicios y aplicarlo para incrementar mis capacidades. Pues el secreto está sin duda, profesor, en el hecho de tener la voluntad, la fuerza de voluntad, el saberse organizar para llevar a cabo los ejercicios en casa durante este confinamiento, ¿no? Es correcto, así es. Es importantísimo que esa actividad y esa movilidad y esa disposición de estar encerrados es mental. Es mental porque yo tengo que tener la disponibilidad de abrirme a la normalidad. Tengo que adaptarme, pero yo tengo que seguir adelante. La vida sigue y yo tengo que seguir adelante. Profesor Daniel, estamos llegando a la etapa final de esta transmisión y no quisiera que el tiempo nos ganara para que, antes de despedirnos, de parte de cada uno de ustedes, quienes hoy nos hicieron el favor de acompañarnos en esta transmisión, un mensaje final de despedida de parte de cada uno de ustedes, en un sentido positivo, para llevar a cabo este tránsito que estamos llevando dentro de la pandemia por el COVID, por parte de ustedes, de la asociación de judo, de cada uno de ustedes, profesores de AIDE. Empezamos, si quiere, con usted, profesor Daniel. Muchas gracias. En realidad he estado comentando que esta pandemia nos ha dado un confinamiento, algo que no pedíamos ni quisiéramos, pero estamos aquí. Esto tiene que ver con la actitud positiva de cada uno. Nosotros como yudokas tenemos que estar siempre pensando en positivo y pensar en positivo es, esto no va a ser para siempre, esto va a pasar en algún momento y yo tengo que seguir. Mi vida tiene que seguir y yo tengo que escribir mi historia. De los 2000 de adelante yo voy a escribir mi historia y yo voy a escribir el destino que yo quiero. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Daniel López González, por su exposición y por habernos compartido esta opinión. Profesor Edgar Álvarez Romero, un mensaje final, por favor. Bueno, a mí me gustaría comentar que así como en este caso tenemos la debilidad de la pandemia, también hay una fortaleza y la fortaleza para los que ya hacen yudo es que van a tener una mayor imaginación para lograr estar en forma para una competencia y esa imaginación la van a explotar al máximo y cuando entren en una competencia todo va a estar en su mente. Y para los que no han hecho una actividad deportiva o no han hecho yudo, es el mejor momento para iniciar. Muchísimas gracias, profesor Edgar Álvarez Romero. Y cerramos con Aidee, Paola, Ibañez García. Aidee, un mensaje de despedida, me dio mucho gusto verte nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo. Pues yo creo que el mensaje hilado de lo que comentan los profesores Daniel y Edgar, que comiencen a hacer una actividad física o que la sigan haciendo. Aquellos que no han empezado, y a lo mejor por mi perfil de química yo lo veo desde esta parte, el hecho de que hagamos el ejercicio nos ayuda a producir ciertos neurotransmisores y sustancias en nuestra cabeza, que nos ayuda a no caer en depresión, a no estar tristes. Entonces, esto es una ruedita que se va girando. Producimos sustancias que nos hacen felices, entrenamos, somos felices. Entonces, ir dándole un impulso a esa rueda. Si no han empezado, cualquier momento es bueno para empezar. Entonces, activemos esa inercia. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente a los tres el que hayan estado con nosotros en esta emisión del día de hoy de historias y anécdotas del deporte en la UNAM. Ayer con Aprende un Deporte y hoy con historias y anécdotas del deporte en la UNAM con la disciplina de judo. Muchas gracias a los integrantes de la Asociación de Judo de la UNAM. Un saludo al profesor Hilario Ávila, presidente de la Asociación de Judo de nuestra Casa de Estudios. Y de manera particular, tal y como lo hicimos también el día de ayer, un saludo y un abrazo muy afectuoso y nuestra solidaridad con nuestro amigo y compañero Luis Alberto Bolaños, quien desafortunadamente el día de ayer sufrió la pérdida de su señor padre. Luis, un saludo y nuestra solidaridad y oraciones contigo. Soy Rodrigo de Buen, les agradecemos el favor de su atención y los invitamos para la cita que tenemos la próxima semana, el próximo lunes en punto de las 19 horas con Aprende un Deporte y los martes a las 10 de la mañana en Historia y anécdotas del deporte en la UNAM. Por hoy es todo, cuídense mucho, sana distancia, usen cubrebocas. Muchas gracias y hasta la próxima.